Para este martes 22 de agosto, una vaguada se encuentra desplazándose sobre Nicaragua, informa en su pronóstico del tiempo el Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres Sinapred. En el Pacífico se esperan temperaturas de 28 a 34 grados Celsius, parcialmente nublado por la tarde, lluvias, tormentas eléctricas de ligeras a moderadas, lluvias fuertes ocasionales, del mismo modo temperaturas de 26 a 34 grados Celsius en la zona norte y central, donde estará parcialmente nublado con lluvias, tormentas eléctricas de ligeras a moderadas y lluvias fuertes ocasionales, de igual manera temperaturas de 29 a 31 grados Celsius en las regiones autónomas de la costa Caribe, parcialmente nublado con lluvias, tormentas eléctricas de ligeras a moderadas, lluvias fuertes con mayor ocurrencia en el Caribe Sur y la franja costera. Para Noticias 12, Gloria Campos.